bienvenidos todos nuevamente en esta ocasión enseñaré cómo situarnos ante dos líneas de posición no simultáneas y de esta manera podremos obtener el título de patrón de yate de una forma rápida sencilla y cómoda vamos manos a la obra en el primer ejercicio enseñaré cómo situarnos por dos demoras no simultáneas a dos puntos con rumbo y velocidad veamos el ejercicio navegamos a rumbo verdadero 130 grados con una velocidad de máquina de 8 nudos a las 20 horas tomamos demora verdadera trafalgar de 325 grados se continúa navegando al mismo rumbo y velocidad a las 20 30 horas tomamos demora verdadera al faro de barbate de 0 grados qué situación tendremos a las 20 30 horas bien primero trazaremos la demora trafalgar de 325 grados que será nuestra primera demora segundo trazaremos el rumbo verdadero verde trafalgar de 130 grados tercero si nuestra velocidad de máquina es de 8 millas a la hora en media hora habremos recorrido 4 millas pues estas 4 millas las marcaremos en el rumbo verdadero cuarto trazaremos la demora verdadera de barbate 0 grados será nuestra segunda demora y quinto trasladaremos la demora primera a la demora segunda donde corte será nuestra posición vayamos a la carta náutica bien este ejercicio súper sencillo lo primero que hacemos es ubicar el cabo trafalgar lo tenemos aquí cogemos nuestro transportador de ángulos y hacemos una demora verdadera del cabo trafalgar de 325 grados ponemos bien el transportador de ángulos ponemos bien el transportador de ángulos ahí está 325 grados trazamos nuestra primera demora aquí más o menos y la vamos a llamar de v1 demora verdadera primera de acuerdo ahora que hacemos pues desde cualquier punto de la demora primera podemos trazar el rumbo verdadero de 130 grados yo voy a trazarla desde el mismísimo cabo trafalgar ponemos nuevamente el transportador de triángulo de ángulos correctamente ahí y esto es un rumbo que serían 130 grados y lo trazamos ya está trazado le ponemos rv de rumbo verdadero que hacemos ahora mediante el compás medimos las 4 millas en nuestra escala las 4 millas ya las tengo medidas y las situamos en el rumbo verdadero ya está ya lo tenemos ahí que hacemos ahora nuevamente cogemos nuestro transportador de ángulos nos vamos a barbate lo ponemos bien lo ponemos bien ahí más o menos y hacemos la demora verdadera de 0 grados ahí trazamos nuestra segunda demora verdadera al cabo de barbate trazamos esta la vamos a llamar de v2 vale que lo que hacemos ahora pues muy sencillo vamos a trasladar la dv1 a la dv2 pero que corte con las cuatro millas para ello ponemos nuestro a ver cómo lo hago ponemos nuestra regla aquí la cuadra aquí mismo y ahora me llevo la regla que corte con las cuatro millas y aquí traslado la dv trasladada vale traslada y veo que corta la dv1 que la he trasladado a las cuatro millas corta exactamente en este punto con la dv2 pues este punto es nuestra situación bien pasemos al siguiente ejercicio en este ejercicio os enseñaré cómo situarnos por dos demoras no simultáneas a un mismo punto con rumbo y velocidad veamos el ejercicio navegamos a rumbo verdadero 135 grados con una velocidad de máquina de 8 nudos a las 20 horas tomamos demora verdadera trasfalgar de 60 grados se continúa navegando al mismo rumbo y velocidad a las 20-30 horas tomamos demora verdadera del mismo faro de 350 grados ¿qué situación tendremos a las 20-30 horas? bien primero trazaremos la demora trasfalgar de 60 grados que será nuestra primera demora segundo trazaremos el rumbo verdadero desde trasfalgar de 135 grados tercero si nuestra velocidad de máquina es de 8 millas a la hora en media hora habremos recorrido 4 millas pues estas 4 millas las marcaremos en el rumbo verdadero cuarto trazaremos la segunda demora verdadera de 350 grados que será nuestra segunda demora y quinto trasladaremos la demora primera a la demora segunda donde corten será nuestra posición vayamos a la carta náutica este ejercicio también es muy sencillo primero trazamos la demora verdadera a trasfalgar de 60 grados vale ahí están los 60 cogemos nuestra regla y trazamos la primera demora verdadera a trasfalgar esta es la primera demora ponemos demora verdadera 1 ¿qué es lo que hacemos ahora? nuevamente cogemos el transportador de ángulos y ponemos el rumbo verdadero de 135 grados desde cualquier punto de la DV1 yo lo voy a poner desde el mismísimo faro de trasfalgar 135 grados aquí lo tenemos trazamos nuestro rumbo verdadero este es el rumbo verdadero este es el rumbo verdadero el siguiente paso cogemos 4 millas en la escala con el compás y se la trazamos al rumbo verdadero y se la trazamos al rumbo verdadero ya está el siguiente paso es que hacemos la segunda demora verdadera a trasfalgar ahí está ponemos 350 grados que es la demora verdadera la trazamos esta es la DV2 ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pues vamos a trasladar la DV1 a la DV2 que corte con las 4 millas muy sencillo ponemos nuestra regla y nuestra escuadra ahí la no bajamos buscamos que corte y la trazamos pues este punto es nuestra situación bien pasemos al siguiente ejercicio en este ejercicio os enseñaré a situaros por una distancia y una demora no simultáneas veamos el ejercicio navegamos a rumbo verdadero 180 grados con una velocidad de máquina de 8 nudos a las 20 horas observamos distancia radar al cabo roche de 2,5 millas continuamos navegando al mismo rumbo y velocidad y a las 21 horas tomamos demora verdadera de 90 grados de trasfalgar ¿qué situación tenemos? primero trazaremos el rumbo verdadero de 180 grados del cabo roche segundo trazaremos nuestra distancia recorrida en el rumbo verdadero en una hora hemos recorrido 8 millas tercero trasladamos la distancia radar a las 21 horas de 2,5 millas y cuarto trazaremos la demora verdadera de 90 grados de trasfalgar donde corte el arco de la distancia trasladada será nuestra situación veamos el ejercicio en la carta náutica este ejercicio también es súper sencillo lo primero que hacemos es trazar el rumbo verdadero de 180 grados al cabo roche 180 grados aquí trazamos nuestro rumbo verdadero ya tenemos nuestro rumbo verdadero el siguiente paso es coger mediante el compás las 8 millas y la trazamos en el rumbo verdadero ahora cogemos las 3 millas en el compás y lo trazamos desde este punto lo trazamos hacia afuera vale nuevamente cogemos el transportador de ángulos nos vamos al cabo trasfalgar lo ponemos correctamente vale y trazamos la demora verdadera de 90 grados pues nuestra situación es esta si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un me gusta y los comentarios que son muy importantes también os recuerdo que el canal es totalmente gratuito hasta el próximo vídeo lo ponemos